Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, holis, ¿cómo están? Hoy es jueves 2 de mayo, ayer empezó el mes. Fue día feriado por el Día del Trabajador, así que no fui a cursar. Hoy tampoco, hoy sí falté, porque me quedé dormida. Pero bueno, a la tarde tengo que ir a la Facultad, a Capital, así que me van a acompañar. Arranco este vlog porque salió el sol, así que yo tengo una bolsa entera de ropa para lavar. Voy a aprovechar porque no sé cómo va a estar el clima el fin de semana. Voy a aprovechar a lavar ahora que estoy acá en casa, son las 10 y media más o menos. Estuve estudiando un poco, va, leyendo sobre, bueno, la materia que voy a ir a cursar hoy, que es Patología 2. Y bueno, nada. La idea es, antes de irme, poner un poco en orden la casa, lavar esta ropa, lavar los platos de ayer, que tengo bastante, de ayer y del martes, que tengo bastante por lavar y acomodar un poco lo que es la casa, pasar el trapo. Así que, nada, me van a acompañar. Bueno, como ven, ahí estuve estudiando un poco. Y ahora quiero ordenar todo este desastre. Dios mío, no me juzguen. O sea, yo sé que eso es un asco. Tengo que guardar eso. Ordenar acá. Esto lo tengo que limpiar. Esto está todo sucio. No, no, no. Es terrible. Acá, bueno. Bueno, bastante limpio, me acuerdo, porque lo limpié, creo que ayer. O anteayer. Así que está bastante limpia. Pero bueno, mi casa suele estar así. Día por medio es así de... De enquirombada. Siempre hay que ordenarla todo de nuevo. También acá tengo una mochila tirada. Tengo ahí otras cosas tiradas. Así que tengo que ordenar. Aprovecho los días que falto de hacer estas cosas, porque si no, en el día a día se me hace muy pesado. Además de que ni en pedo puedo estudiar con tanto desorden. O sea, me causa mucho conflicto. Así que voy a tratar de dejar todo ordenado para el fin de semana poder ponerme a estudiar y concentrarme, porque nos termina perjudicando a nosotros. Sí, viste. Muy complicado. Pero bueno. Voy a ponerme a lavar los platos. Buena gente, perdón. Ayer los dejé recolgados con los clips. Pero bueno. Fue todo un caos. Mentira, no fue todo un caos. Pero bueno, me tuve que ir rápido. Tardé mucho en limpiar la casa. O sea, lavé los platos. Aspiré. Ordené un poco la ropa tirada que había. Es más, incluso ahí tengo a lavé ropa y todo. Así que, nada. Tardé mucho haciendo eso. Así que tuve que prepararme así para irme a la facultad. Y después, nada. Fui y volví lo más rápido que pude. Fuimos a pagar el casamiento. Después tuvimos un meet con un videógrafo para el casamiento también. Y después, nada. Me relajé porque dije, oh, te diga de mierda. Pero bueno. Hoy es viernes. Son las 7 y 1 minutos. Ya me tengo que ir incluso. Me abrigo, me pongo perfume y me voy. Hoy es último día de la semana. Nada. El lunes tenemos examen. Así que, nada. Veremos qué sucede hoy. Si aclaramos dudas y esas cosas. Pero bien. Prometo que este vlog no va a ser como clips sueltos. Es solamente por ayer y hoy. Pero hoy les hago el haul de mis compras de abril. Más o menos de las cosas de skin care o de beauty que compré. No compré ropa, sino también lo incluiría. Por lo que vi, hace mucho frío. Seguimos a ir con estos gigantes. Porque así no me voy a morir. Antes de irme, le voy a dejar. Porque cuando mi novio se va a trabajar, la perra se va a quedar afuera un ratito. Es tipo, yo vuelvo antes del mediodía. Entonces le voy a dejar el suéter cerca para que se acuerde que se lo tiene que poner antes de sacarlo. Porque hace frío. Che, qué frío, ¿eh? Ojalá prendamos la calefa en el hospi. Y porque lo bueno es que tenemos aire en el salón. Y donde están los pacientes tienen que estar calentitos. Entonces siempre están prendidos los aires o la calefacción o lo que sea. Y siempre está como temperatura normal. Como 25 grados, una cosa así. Así que, bien. Pero mientras, encima no me puse calza. Que no me parecía necesario. Pero ahora que lo pienso, me pongo... No. Bueno, también. Me entra un frío con las piernas. Dios. Qué paja que haya que esperar que se caliente la calefacción en el auto. No sé, vivo tan cerca del hospital que ni vale la pena prender la calefa porque se calentó. ¡Ah! Se calentó una vez que ya llegué. Bueno, ya llegué. Son y 17. Pero bueno, nada. Estoy caminando. Dejé el auto. Bueno, acompáñenme en este día. Como les digo, se me hace muy difícil grabar adentro del hospital. Por respeto a los pacientes. Por... Que mis compañeros, obviamente, nadie sabe que hago estas boludeces de grabarme y subirlo a YouTube. Porque qué vergüenza. Así que... Nada. Acompáñenme. Bueno, gente. Ya volví del hospital. Hoy seremos más temprano. Son las 10 de la mañana. Yo ahora me voy a hacer unos mates. Y les voy a grabar el haul mensual, digamos, de las compras de abril. Ahora, así ya después me puedo poner a estudiar. Pero bueno, contenta de haber salido temprano un viernes. Aunque haya faltado ayer. Se hace pesado igual. Así que nada. Muy feliz. Dios mío. ¿Podemos hablar de lo tedioso que es secar la ropa en invierno? O sea, no se seca más. O no sabe si está seca, si está húmeda, si está fría. Es una fría acá, la verdad. Pasa que yo como con la seca ropa, si sé que te achica la ropa. Creo que tenés que tener ropa como de buena calidad. Como para que no se te achique. Y yo tengo cosas, no sé, de dudosa calidad. Y siento que se me va a achicar toda la ropa. Como que, como lo estoy segura bien. Alto ruido para el video. Perdón, porque estaba cargando el termo. Bueno, como no sé muy bien cómo hacer para que no se te achique la ropa. O si es aleatorio o qué. Y no me quiero llevar esos disgustos. Miren, digo, mejor sigo colgándolo a la antigüita, al sol. Pero la verdad que me coparía como que poner todo al lavarropas y salga todo seco. O sea, no me debo evaluar si alguien tiene secarropas. Me puede decir acá abajo si realmente se achica la ropa o no. Yo tengo entendido que sí. Pero bueno, no sé, alguien con la secarropas que me quiera dar su opinión. Bueno, empezamos con el haul. Vamos con lo más importante de todo. Que me compré el cepillo secador. Va, me lo compré. Me lo regaló mi novio. Yo se lo pedí igual. O sea, no es que David, no. Yo le dije, mira esto. Y me lo compré. Nada, es de la marca Gatnik. Es uno de los más baratos que había. 40,000 pesos me salió esto. O sea, viene con el cabezal, digamos, para secarse normal. Y con el cepillo. La realidad es que, primero, yo no tengo ni idea si esto funciona o no. A mí me parece que funciona. Es uno de los más baratos. Así que, nada, preferí como empezar por esto. De última, sí veo que lo uso todos los días junto a plata. Y me compro uno mejor. Pero, bueno, para probar me parece bien comprar uno barato. La realidad es que cumple su función. O sea, te seca el pelo, te lo deja efecto brushing, te lo peinas y ya está. O sea, como que siento bastante la diferencia que secarse el pelo solamente con esto. Así que yo lo re recomiendo. O sea, me parece una compra útil. Más que nada, yo que reniego un poco con el tema de, yo me lavo el pelo, me armo los rulos o las ondas, como quieran decirle. Y hasta ahí todo bien. Pero el tema es el día siguiente. Por ejemplo, si me bañé a la tarde, me armé los rulos. Esa noche dormí, yo el otro día, después, tengo los rulos armados, pero tengo acá, lleno de nudos, que me lo tengo que sacar con el cepillo. Y sacármelo con el cepillo significa tener que desarmarme los rulos y quedar con el pelo inflado así. Entonces, directamente con esto, me peguenlo con esto y no me queda el pelo inflado. Y la verdad que es un 10. Así que nada, si estaban buscando algo de cepillo de secador, secador cepillo, digamos, yo les recomiendo este. La verdad que muy bien, para el precio, 40.000 pesos, me parece que cumple su función al 100. Y nada, bueno, junto con eso me compré, bueno, junto no, todavía no lo probé a este, me compré el protector de calor que elimina el frizz. Lo que sí, esto, por ejemplo, a mí me deja frizz. O sea, no más que el que me deja normalmente mi pelo, pero me deja frizz acá. Como que me queda toda una capa como, no sé, como así, de pelitos bebés. Entonces, me compré el spray de calor que elimina frizz supuestamente. Cuando los pruebe, les cuento porque todavía no lo probé. Siguiendo línea pelo, me compré también, bueno, crema para peinar que me hacía falta. Me compré esta que también dice que reduce el frizz. Me compré un tratamiento que hidrata y elimina el frizz. Es muy pesada de sacarle frizz, pero sí, yo lo odio, lo detesto. Si yo tengo un enemigo en esta vida, es el frizz. Y por último, me compré esta nueva de fructis, o por lo menos nueva acá, yo nunca la había visto, de manteca de cacao que dice que restaura rich sauce. Nada, la compré porque es nueva, entonces quería probarla. La realidad es que tiene un olor bastante particular cuando abrís el pote, como a caramelo quemado o una cosa así. Bastante raro el olor. O sea, yo no, a mí no me gusta. No les digo que es asqueroso, pero a mí no me gusta el olor que tiene. Pero después en el pelo queda con un olor riquísimo. O sea, muy, muy rico. Y sí, la verdad que hidrata, así que también la recomiendo. Siguiendo, y por último, tema pelo. Me compré aceite de almendras de la marca Pharmacity, el más barato que había, para probarlo en las puntas del pelo. Los días que me lo tengo que lavar o algo así, lo uso como pre-shampoo. O lo dejo actuando un rato y después me lo lavo. Tampoco lo probé todavía. Así que también les debo como la reseña a ver si funciona o no. Tema pelo es todo eso. Después, que creo que es en lo que más compré. Después, tema skin care. Makeup, que es, que hay poquito. Me compré, estos son, había dos por uno, así que me compré dos. De estas cosas, no sé cómo se dice, de las máscaras transparentes. Porque con lo que yo me peino las cejas, ya se me había secado hace meses. Y, bueno, nada, vi dos por uno, así que también lo utilizo ahora en las pestañas. Pero era más que nada para peinarme las cejas. Porque yo, si no me peino las cejas, no soy persona. Y por último, hay algo que me tiene súper emocionada. Que es que me compré la crema Toleriane. Para la cara de la Rochipo 6, que me la había recomendado hace un montón de tiempo. Una dermatóloga a la que yo había ido para que me arme la rutina skin care, digamos. Y estoy muy contenta, porque es la primera vez que puedo acceder a un producto como de esta calidad. Bueno, ropa no me compré este mes. Igual hace varios meses que no me compré ropa. Pero, bueno, debería, por lo menos, remeras comprarme. Así que, capaz, el próximo haul se viene con ropa. ¿Quién sabe? Y después tengo para mostrarles perfumes que me compré. Que esto, obviamente, no es todos los meses. Digamos, nada de todos estos todos los meses, claramente. Pero, bueno, justo abril se juntaron varios productos nuevos que había comprado y quise mostrárselos. Bien, en cuanto a perfumes, yo necesitaba reponer. Estaba usando el de Zara. El de, no sé cómo se llama, se los voy a dejar por acá. Ese para de día. Y estaba usando este de noche. Este es un 10. Esto es sexy. O sea, y entra fuerte. O sea, es riquísimo. Este es el dupe de, o sea, digamos, el dupe es como, como con la misma fórmula, digamos. Los mismos olores que este, que el taquito, que el good girl. Va por la misma línea. Este es un poco más suave. Recién me lo puse acá. Este es más suave. O sea, si yo tengo que elegir. O sea, elijo este, obviamente. Pero si tengo que elegir una segunda opción para ese, es este. Después, siguiendo la misma línea, como tenía que reponer un aroma parecido a este, que me queda, pero no sé cuánto, porque no lo puedo ver, porque es blanco. Me compré el puro hieso naturaleza, este, que va como en la misma gama, pero es un poco más tranquilo. Y un poco más dulce, digamos, un poco más inocente, entre comillas, que este, que es sexo puro. Es riquísimo también, siento un poco que es de noche. Entra como muy suavecito, pero no deja de tener ese toque sensualón, digamos. Después, que no sé si es para noche o de día, o sea, de día solo no es, pero no sé si es exclusivamente de la noche. Yo lo uso para ambas ocasiones. Según cómo me sienta en el momento, lo uso. Este es como, sin perder lo sensual. Te lleva un poco más a lo dulce y un perfume de día. O sea, es como un perfume de día sensual. Todo lo que estoy diciendo, opiniones de los perfumes, cero chequeado, porque yo soy la menos experta. O sea, me encanta oler perfumes, me encantan los perfumes, pero cero experta en las terminaciones correctas. Pero bueno, nada, este también lo recomiendo, está muy rico. Siento que es muy versátil. Ella decía, la inteligente. Y después, por último, me compré este de voz también. De buzo, de voz, no sé cómo se dice. Que este es como, la chica que vi que la había recomendado por TikTok, decía que era como un panquecito. Y la realidad es que sí. O sea, me hace acordar como a un muffin de bizcochuelo, de vainilla, pero sin que huela a vainilla. Con arriba crema y las chispitas de todos colores. Bueno, eso me hace pensar. Nada, la verdad que este es puramente de día. Siento como que es muy tranquilo para la noche. Y muy, muy dulce e inocente, digamos. Como, no sé, está muy bueno. La verdad que para todos los días este va genial. Y bueno, nada. Eso fue todo el haul de abril, de las compras de abril. A veces se compra menos cantidad de cosas, a veces se compra más. Depende del mes, no es algo muy lineal. Pero bueno, ya que se me habían acumulado todos estos productos para mostrarles. Les traje esta sección en el vlog. Bueno, me había puesto a editar el vlog. Y más o menos dura 15 minutos con el haul. Que es básicamente todo el video, el haul. Así que lo voy a dejar hasta acá. Acuérdense de suscribirse a mi canal. De darle like, de comentar. Que a ustedes no les cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón. Porque se mueve mucho más el video. YouTube interpreta que es un contenido interesante. Y empieza a recomendarlo a más cuentas. Así que por favor, no les cuesta nada. Suscríbanse, comenten aunque sea un punto. Y denle like. Así me ayudan. También síganme en Instagram. Que ahí estoy activa todos los días. Y nada. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Chau! ¡Chau!